Hola, soy Chloe y el día de hoy vengo a compartirles el contenido de mi bolsa de Ipsy del mes de octubre. Este mes la bolsita es, por un lado es dorada y por el otro es negro así brilloso. La textura es diferente, aquí es como charol y este como que tiene texturita y es más... no sé. Que si me gusta, la neta, la neta, no me encantó. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver el contenido a ver si me gusta, ¿ok? Bueno, el primer producto que viene es esta brocha para ojos, es una brocha para sombras y me gusta porque es rosita. Esta marca la verdad no la conozco, no sé cómo se pronuncia, Royal en... no sé qué. Pues no sé, ahí se ve más o menos. Se ve como que tiene unos pelillos aquí en la esquina de ahí, no sé si se alcanza a notar, probablemente no. Ahí está, mira, aquí. Unos pelillos ahí en la esquina como que le sobran. Yo pensé que estaban sueltos, pero no, como que está un poquito mal cortada. Pero bueno, eso sería lo de menos. Vamos a ver, a ver qué tal funciona. El segundo producto, voy a meter la mano y sale esta que es una crema para las manos y se ve así. La marca, no sé, se escribe Aires con Y, no sé cómo se pronuncia, Kenaka, pero no sé cómo se pronuncia. Es una crema que te va a humectar las manos, se las va a dejar humectadas, pero no te va a dejar una sensación grasosa por lo que alcanzo a leer aquí. Y para ser honesta, la verdad, yo no utilizo así como que muchas cremas para las manos. Bueno, más que en el tiempo de invierno que se me resecan, pero se me resecan muchísimo. Pero así en el verano y todo eso, no, lo que menos quiero es andar sintiendo cremas ni nada de eso. Huele agradable. Huele agradable. Esto decía que contenía lemongrass, no sé qué es eso, y patchouli. No, sí. El siguiente producto que viene aquí es este de la marca Norwich Organic. Me imagino que ese es el nombre. Y es un suero para la cara que es de argán. Y la verdad es que al ser un suero, oigan, está súper, súper líquido. Creo, tengo entendido que es un aceite. A mí lo que me cae grato de Ipsy, les digo, nunca mandan... Bueno, ustedes disculparán por la interrupción. Pero bueno, les decía que algo que no me gusta de Ipsy es que como a veces estos productos son productos muestra, no viene en el empaque en realidad, cómo se utilizan y a qué horas ni nada. Para mí la tarjetita que manda Ipsy es totalmente un desperdicio porque no manda nada de información de lo que me llegó en mi bolsa. Trae una fotografía de las muchachas que son representantes o voceras o no sé cómo les llamen de Ipsy, que sí, son muy guapas y tienen maquillajes súper curados, todo lo que se asquean. Pero en realidad a mí, a mí, Ipsy no me sirve de nada porque no me habla de los productos que vienen ni nada de eso. Entonces, lo que hice fue entrar al website de Ipsy para buscar, porque ahí vienen todos los productos que trabajan en el mes, digamos, o lo que viene en tu bolsa. Entré a la página de Ipsy a buscar cómo se utiliza esto y tampoco encontré absolutamente nada de información acerca de eso. Pero pues es un suero. No sé si se utiliza en la mañana o en la noche o puede ser ambas. Lo que sí sé, tengo entendido, pues los sueros se utilizan punto y aparte de una crema hidratante. Así es que no sé, necesito buscar más información. Lo que sí me parece como que este empaque no es el adecuado para este tipo de productos, porque hacer un aceite, pero es un tubito de aplastar, me imagino yo que no es el mejor empaque para este tipo de productos. Entonces, el siguiente producto que viene aquí es este de la marca The Balm y es un labial líquido que de hecho es el que traigo puesto ahorita. Me lo puse justamente ahorita antes de comenzar el video. No sé qué tono, qué nombre es el que me llegó. La muestra sí está así como que muy, muy, muy chiquita. Y déjenme les hago una prueba aquí más o menos. Ahí está. Está bien, es mate, lo que sí me acabo de dar cuenta son de esos labiales mates que se secan y está un poquito así medio pegajoso. No sé si me va a gustar, ya que lo uso un poquito más. No creo que me vaya a súper encantar o que vaya a ser mi producto favorito del mes. La verdad, lo dudo. Bueno, el último producto que viene aquí es esta, que es una pintura de uñas de la marca Aurora New York, que la verdad jamás en mi vida la había escuchado. Pero esa es una pintura de uñas que te da efecto gel, supuestamente. Aquí yo sé que en la cámara se ve azul, pero en realidad es más tirándole a morado. Entre morado y azul. El nombre de este es... Inky Dinky. ¿Cómo es? Oh, bueno, ok. Sí está medio líquido, así que me supongo que se va a ocupar más de una capa para esto. Lo que ya vi en la brocha es de esas brochas que son planitas y anchas. Así es que eso me gusta en un esmalte. Vamos a ver la fórmula, cómo funciona. Ya las estaré contando o poniendo fotografía en Facebook e Instagram cuando lo utilice, ¿ok? Y bueno, esos fueron todos los productos que venían. Bueno, si les sirven eso, sí. Algo que decir es que me emocione, pero así muchísimo. La verdad es que ninguno de los productos que ven aquí me súper emociona. Un poquito, digamos, la brocha, porque ustedes saben que me encantan las brochas. Entonces, la pintura de uñas porque me gusta mucho el color. Y ahora sí mandaron una pintura de uñas tamaño regular. Y acerca de estos otros tres productos que me llegaron. Este, este veremos, quién sabe. Ah, lo que estaba viendo aquí es que este suero es para de piel normal a seca. Y yo tengo cara grasosa. Tengo la piel grasosa, así que no sé si este me va a beneficiar a mí. Tal vez si lo utilizo, lo utilizo solamente en las noches o se lo dé a alguien que tenga la piel seca. Pero bueno. Ya les había comentado yo el mes pasado que les iba a dar mi producto favorito de la bolsa anterior. Y mi producto favorito del mes anterior fue este labial de la marca LipTini. Ahora lo sé que así se llama. Y es este que está precioso. Es hermoso. Y déjenme les hago una prueba de color aquí. De todas maneras yo ya les subí fotografía en Facebook y en Instagram. Pero es este tono que está ahí. Me encantó el color. Está súper, súper bonito. Me gustó mucho la textura. Cuánto me duró y cómo se veía. A pesar de cuando comía o estar hablando o lo que sea. Me gustó muchísimo cómo fue que funcionó a lo largo de las horas. Otro producto que también me gustó. Aunque no lo he usado tanto como he usado el labial ese. Y porque es más accesible. Es el trío de NYX también que venía ahí. Creo que esta es edición especial para Ipsy. Pero bueno. Las sombras de NYX todos sabemos que son súper, súper económicas. Y de muy buena calidad. Así es que estos dos fueron mis productos favoritos. Vamos a ver cuál de los productos que me llegó este mes va a llegar vivo hasta el próximo mes. Y se va a convertir en mi favorito. ¿Ok? Bueno. Entonces muchas gracias por haberme visto, por haberme acompañado. No olvides de calificar, comentar, suscribirme, seguirme por Facebook y también por Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda de recomendar el canal y también este video. Los quiero muchísimo. Gracias por todo. Les mando muchos besitos. Bye, bye.